Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Imaginemos que yo estoy comiendo bien, estoy bebiendo bien, hago deporte, cuido mi sueño, cuido el estrés y sin embargo a lo largo del día voy edulcorando mis bebidas, mis alimentos, mis recetas con edulcorantes muy poco saludables. Esto sin duda puede estar echando por tierra mis objetivos, tanto en pérdida de peso como en salud. Así que es muy importante utilizar edulcorantes muy saludables para que nuestro metabolismo, nuestra insulina trabajen de una manera positiva y consigamos nuestros objetivos. Por ello en este vídeo vamos a ver 4 edulcorantes muy saludables que nos van a ayudar a mantener estables nuestros niveles de azúcar en sangre, la insulina, para que todo funcione bien, para que no tengamos un impacto metabólico negativo y consigamos nuestros objetivos, adelgazar de una manera saludable y al mismo tiempo tener una buena salud. Así que vamos con ello, 4 edulcorantes saludables para que edulcores tu vida de una manera saludable al mismo tiempo que consigues tus objetivos. Si te gusta el vídeo, hazle un me gusta en Youtube. El primer edulcorante es la stevia, un edulcorante bajo en calorías que procede de la planta stevia rebaudiana. La stevia contiene dos compuestos importantes, el steviosido y el ebaudiosido. Los cuales son mucho más dulces que el azúcar, cientos de veces más dulces que el azúcar de mesa. Además la stevia se ha podido comprobar en estudios que nos aporta grandes beneficios para la salud. Por ejemplo, se ha podido demostrar que reduce la presión arterial en personas que tienen hipertensión. Sin embargo, no influye en la presión arterial en personas sanas. Por otro lado, también se ha podido comprobar que reduce los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes. Pero aún tienen muchos más beneficios. Por ejemplo, se ha podido demostrar que reduce el colesterol oxidado al mismo tiempo que reduce la placa de las arterias y también mejora la sensibilidad a la insulina. Por todo ello, por ser baja en calorías, muy dulce y aportar los beneficios para la salud, la stevia es una excelente alternativa al azúcar para endulzar tus bebidas y tus comidas. El segundo edulcorante es el erititol, también bajo en calorías. Es un azúcar que se encuentra de manera natural en ciertas frutas. Pero cuando vayas a comprarlo tienes que fijarte bien que sea erititol natural, ya que por el contrario puede haber sido hecho con procesos industriales. Se ha podido comprobar que el erititol no afecta a los niveles de azúcar en sangre ni tampoco a los de insulina, lo cual es perfecto para conseguir una pérdida saludable y también para tener una buena salud. El erititol tampoco afecta a los lípidos en sangre como el colesterol y los triglicéridos, así que es perfecto y no afecta a la salud metabólica. Por otro lado, se ha podido comprobar que absorbemos el erititol desde los intestinos y pasa a ser escritado desde los riñones sin cambios. Se ha podido comprobar que el erititol es seguro y aunque no tiene beneficios importantes para la salud, tampoco es perjudicial. Así que es saludable y un perfecto edulcorante para que edulcores de manera saludable tus comidas y tus bebidas. Vamos con el erititol, un alcohol de azúcar que tiene un sabor muy parecido al azúcar. Contiene 2,4 calorías por gramo, lo que significa dos terceras partes del valor calórico que nos aporta el azúcar. Se ha podido comprobar que el erititol tiene algunos beneficios para la salud dental al reducir el riesgo de caries y también se ha podido comprobar en estudios con animales que nos ayudan a mejorar la salud ósea, reduciendo el riesgo de osteoporosis. Aunque necesitamos estudios enlumados para verificar estos beneficios. El xilitol no afecta al azúcar en sangre ni tampoco a la insulina, así que es perfecto en nuestro objetivo de conseguir una pérdida de peso saludable. Aunque lo que sí pasa con el xilitol, al igual que con otros alcoholes de azúcar, es que si lo tomamos en grandes cantidades puede provocar problemas digestivos. Así que es importante ir con moderación en su consumo. Por otro lado, también es muy importante que si tienes perritos en casa, lo alejes del xilitol, ya que puede ser muy tóxico para perritos. Así que ya sabes, el xilitol, otra excelente alternativa. Vamos con el jalabe de yacón, otro edulcorante único que procede de la planta de yacón, la cual crece de manera nativa en los Andes en América del Sur. Se ha vuelto muy popular en la pérdida de peso, ya que se ha podido demostrar que ayuda en este sentido. Por ejemplo, en estudios realizados con mujeres con sobrepeso, se ha podido comprobar que el jalabe de yacón es efectivo para conseguir este objetivo de manera muy saludable. El jalabe de yacón es muy rico en fruto-oligosacáridos, una fibra soluble que ayuda a alimentar las bacterias buenas del intestino. Además, el jalabe de yacón también reduce el estreñimiento de una manera importante y aporta otros beneficios, dada la alta cantidad que tiene de fibras solubles. Es muy importante que cuando tomes jalabe de yacón, lo tomes de manera moderada, ya que de lo contrario también te puede provocar problemas digestivos. Pero es otra excelente alternativa saludable para que edulcores tu día a día. ¿Qué pasa con otros edulcorantes menos malos como por ejemplo la miel, el azúcar de coco, la melaza o el jalabe de arce? Edulcorantes que toman muchas personas que forman parte de esta comunidad porque me lo comentáis en los comentarios. Bueno, estos edulcorantes contienen menos azúcar que el azúcar de mesa, pero aún así siguen conteniendo altas cantidades de fructosa. Jamás lo recomendaría para personas que tienen sobrepeso o problemas metabólicos. Mejor tomar las alternativas que hemos visto, las cuatro alternativas que os he presentado. Personas que sean sanas, que tengan una vida muy activa, no va a pasar nada porque tomen de manera moderada estos azúcares. No les va a provocar problemas metabólicos, ni sobrepeso, ni hígado graso. Pero aún así jamás lo recomendaría. Es mejor tomarlos de manera muy moderada. Por ejemplo, la miel no recomiendo que se utilice para edulcorar día tras día. Sí tomarla de manera moderada. Te va a aportar algunos beneficios para la salud, pero aún así sigue conteniendo altas cantidades de azúcar. Así que lo mejor es con moderación. Y si tienes problemas de sobrepeso, problemas metabólicos y quieres solucionar estos problemas, te recomiendo alternativas saludables que hemos visto en este vídeo, pero no la miel, el jarabe de arce, la melaza o el azúcar de coco. Hace años que tomo mi café la mañana sin azúcar y estoy acostumbrado y es delicioso igualmente. Creo que todo es acostumbrarse, dejar unos días para crear el hábito y después es mucho más beneficioso así, sin azúcar. A veces veo a las personas en las terrazas tomando el café con un sobre de azúcar y realmente lo considero muy irresponsable. Podemos disfrutar del azúcar de una manera saludable, por ejemplo, las frutas, con frutas más o menos más ricas en azúcar. Y realmente es delicioso, pero tomar altas cantidades de azúcares o edulcorantes poco saludables en nuestras comidas y en nuestras bebidas realmente es un problema para conseguir la pérdida de peso y es un problema también para tener una buena salud. Así que creo que aunque cueste un poquito al principio, merece la pena cambiar este hábito porque va a mejorar seguro tu salud y tu control de peso, mejorando también la composición corporal. Así que ya sabes, opta por edulcorantes naturales, saludables, que te ayuden a conseguir tus objetivos. Ahora me gustaría que participaras tú en el vídeo dejando un comentario debajo de este vídeo. ¿Cuáles edulcorantes sueles utilizar tú habitualmente? Participa en el vídeo ya que es un placer saber tu experiencia para toda la comunidad, así que no te cortes y deja tu comentario debajo del vídeo. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Si te ha gustado dale un me gusta en YouTube, compártelo con tus amigos para que les llegue esta información. No olvides suscribirte para seguir recibiendo mis vídeos, activa la campanita debajo de los vídeos para recibir las notificaciones, cuídate mucho, edulcora tu vida de una manera saludable, disfruta del día, te veo mañana en el siguiente vídeo y hasta entonces cuidaros mucho, queridos y queridas, besos y abrazos a todos.